bienvenidos chicos una vez más aquí al canal amigos míos estamos en un nuevo vídeo en una nueva sección de ganar oro ilimitadamente chicos solamente necesitamos en este caso suscribirnos al canal obviamente y tener un desafío diario disponible chicos si no me necesitamos en este caso flores americanas consumidas o encontradas 0 de 3 bien una vez dicho esto chicos tenemos que encontrar previamente dos flores americanas bien vamos a encontrar una de ellas cual sea esta chicos me da exactamente lo mismo igual les muestro la ubicación para que ustedes la puedan ver aquí por lo menos esta será aquí al ladito de la L de LeMont abajito de la delguita vamos a encontrar la primera ok y quieren hacer el mismo viaje que tengo yo bien chicos en este caso la segunda estaría exactamente en este sector de aquí ya exactamente igualmente una margarita de chocolate ya les muestro la ubicación exactamente aquí al ladito de shotfield fate ya vamos a encontrar la segunda y vamos a pausar nuevamente el vídeo bien chicos una vez ya que han tenido aquí la tercera y última ya sirve a rollo para que vean chicos que no estoy mintiendo Bien Que tenemos que hacer Super fácil, super sencillo Ya, tenemos que irnos directamente A la pestaña De partida rápida Y vamos a ir a una misión de narrativa Pero antes de eso chicos Debo tener en este caso apretar botón PS Para irnos directamente a la pestaña De configuraciones Vamos a irnos a Red Y vamos a dejar este botón acá Apretado listo y desconectarse del internet Entonces apretamos dos veces PS Y vamos a irnos al juego Doble botón PS y conectarnos acá Ya, entonces una vez dicho esto chicos Tenemos que desconectar el internet Cuando yo les diga, ok Entonces vamos a en este caso A ponernos disponibles para una misión narrativa Ya, apretamos X Ya, apretamos Uno, dos, tres, cuatro Y recogemos en este caso Lastigo del amigos míos, ok Una vez que hagamos la animación Ya, y se ponga la pantalla completamente en negro Le damos a desconectar el internet O sea, ahora Una vez ya conectado nuevamente chicos Con el, en este caso el internet Volvemos en este caso Y nos va a dejar el mensaje Que nos hemos desconectado del internet Obviamente Y volveremos a entrar al modo libre Una vez que volvamos a entrar al modo libre chicos Se darán cuenta que en este caso Seguiremos teniendo disponible El desafío Y lo podemos hacer infinitas veces chicos Todo esto con el fin de obtener oro Para la próxima Base de temporada Que ya está por salir chicos Estoy convencido que ya está por salir Así que Todos hacer este glitch Super, super sencillo Obviamente Lo aconsejo siempre hacerlo de la manera normal Que serían Los desafíos diarios Que todos los días subimos aquí en el canal Pero No está de más decir chicos Que esto igual Es totalmente válido Para las personas que quieran hacerlo, ok Así que vamos a pausar el video Hasta que entremos al juego Bueno chicos Ya hemos reaparecido Ya Debería estar la flor Debería estar por esta zona más menos Si no me equivoco Ya Así que vamos a ir a buscarla Déjame buscar por aquí Debería estar por aquí 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 Uy ¿Dónde está? Deja pausar para buscarla Bueno Siempre estoy un poco ciego, ¿no? Se darán cuenta chicos Que el desafío Sigue disponible Ya Dos de tres Ya Y solamente tenemos que repetir Esto infinitas veces chicos Recuerden Solamente necesitamos en este caso Ir a partida rápida Bajar a misión narrativa Y apretar uno, dos, tres, cuatro Y en este caso recoger Y desconectar el internet Cuando se reponga la pantalla Totalmente negro Desconectamos el internet A Hora Y así chicos Vamos a poder en este caso Volver a entrar De manera infinita Y en este caso Obtener Mucho, mucho oro chicos Para el pase Que ya está por venir ¿Ya? Así que se lo dejo en sus manos Usted Hágalo De cuantas veces ustedes quieran Si tienen Obviamente disponible El desafío ¿Ya? Así que Sin nada más que decir Amigos míos Dame like Coméntame Y obviamente Suscríbete aquí al canal Para más contenido sobre este Así que chicos Recuerden Igual les muestro La ubicación de esta Disculpen por haber despedido el video Pero que justo Estaba Por aquí El Arroyo Ahí está ¿Ya? Aquí está la planta Para que vean Tenemos en este caso Disponible nuevamente El desafío Así que Ya está listo chicos Hagan lo que quieran Pueden o no Es cosa suya Un besito amigos míos Cuídense mucho Y nos vemos En un siguiente video Saludos